Alte todo, buenas tardes, profesora, mi grupo y todo mi salón, ¿qué es la corrupción? La corrupción. ¿Qué tema? No se escuchó. No, la corrupción. ¿Qué? Corrupción. Corrupción. Y creo que se ha visto que los objetistas y los jueces están robando plata, así como también en un colegio puede ser de que un alumno vaya donde su profesora y le diga, le dé plata o le dé regalos para que una profesora le suba la nota en algunos cursos. También se ha visto que no solo es que roban la plata, también significa de que los, de que los, hay personas que le llaman por teléfono a sus amigos, por estos lugares, les dicen, hermano, yo como por un trabajo para mi amigo y eso también significa lo que sería la corrupción. El objetivo es que hacer afiches, volantes y todo eso, para que la gente también se dé cuenta de eso. Buenas tardes con todos. Lo que mi grupo y mi salón también quieren trabajar es la actividad física. No queremos trabajar porque hoy en día todos nos pasamos frente a una computadora, un celular, un laptop o un equipo electrónico. Y para evitar también caer en drogas, alcoholismo, queremos trabajar eso. Hoy en día todos nos pasamos frente a una actividad física por causa de estar jugando, estar en la propiedad. Y una buena actitud de hacer aquí en el colegio con fútbol, goles, básquet, cualquier reporte. Muy bien. Muy bien.